Quiero saludar el gran trabajo que está realizando la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y todo su equipo en el Ministerio Público. La corrupción es un mal que se ha enraizado en el ADN como si fuera un cáncer en gran parte de la sociedad dominicana. Ese cáncer tenemos que extirparlo y solamente lo podemos extirpar con un Ministerio Público independiente, valiente y comprometido con la construcción de un país decente.